Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, aquí estoy, que ya me está dando hasta la risa porque esto ha sido un vídeo un poco pensatifed, bueno para el que no entienda el valenciano pensado y hecho porque, oye, verdad, es que tenía unas ganas de hablar de este libro, pero para quedarme un poco a gusto porque es que, es que qué chafone, qué pereza. ¿Sabéis qué pasa? Que como últimamente he estado leyendo libros que me han gustado bastante algunos y que me han parecido que tenían puntazos de calidad, de todo esto ya hemos hablado en vídeos pasados, incluso aunque fueran pequeñísimos detalles, pues me parecían de calidad, lo cual una cosa me llevó a la otra y en mis divagaciones lectoras internas me puse a pensar cuánta diferencia puede haber entre un libro y otro cuánta diferencia de calidad de trabajo detrás, de inteligencia por parte del autor, de que uno se lo haya currado y se haya dejado allí los sesos y otras personas se queden tan panchas escribiendo unas cositas que no van a ninguna parte que más flojas no pueden ser en todos los sentidos. Así es que, en base a todo esto leído estos meses en lo que llevamos de año, pues me vinieron a la cabeza estas reflexiones y entonces yo dije hace mucho tiempo que no hacemos un topodrios, ni hablamos de cosas de bodrios y yo ya tenía ganas que son ya muchos años, varios años por aquí sin hacer estas cositas y dije que mejor que coger al pobre libro el cuco de cristal para retomar esta parte tan trascendental del canal que son los bodrios. Bueno, vamos a ver si después de todo este rollo que os acabo de soltar vengo a comentaros lo que me pareció el cuco de cristal de Javier Castillo porque me he dado cuenta que tenía varias cosas que comentaros y que me he dado para un vídeo. Resulta que yo estuve comentando todo esto encima con Belén de todo lo que leo que os recomiendo que ya lo he hecho varias veces en el pasado que vayáis a conocer su canal porque es súper ameno porque Belén hace muchísimos blogs y os cuenta su día a día lector tomándose un cafecito y es todo como de andar por casa como si estuvieras con ella ahí de charreta y me encanta. Bueno, la cuestión. Resulta que el otro día en una de nuestras charlas lectoras, que a veces comentamos las cosas que estamos leyendo y tal, le comenté lo de que me había parecido que el cuco de cristal de Javier Castillo era súper flojo, que ahora entraremos en esto, y que no entendía cómo podía tener tanta fama el autor y vender tantísimo y hacer unas colas tan, tan, tan largas de horas y horas y horas de un proceso de público para que le firme los libros. Bien, ella tenía una teoría, yo tenía otra, aunque también aceptando la suya, que es muy válida también, o sea, como que la doy yo también por, la asimilo yo también para mí. Y es que ella me decía que, bueno, que la editorial con la cual publica Javier Castillo, que le hace mucha promoción, que es súper conocida, que tú entras a una librería y ahí en de primeras ya te están plantando sus libros, etcétera, etcétera. Y entonces yo dije, bueno, pues a ver, tiene razón, ¿no? La promoción hace mucho y todo eso. Digo, pero si tú haces unos libros tan pobres y tan básicos, ¿no se corre la voz? Es decir, este chico yo no lo conocía, sinceramente os lo digo, yo lo conocí porque me regalaron la novela, yo no lo había leído y aunque esté nada más entrar en las librerías, debe de ser que estaba a lo mejor en los apartados que yo menos frecuento. Mira, yo no lo sé, la cuestión es que yo no había reparado en él, ¿vale? También es verdad que sabéis que he estado un poco de librerías este tiempo atrás con todo el paro en lector y del canal y todo. No sé cuánto tiempo llevará en el mercado y con este éxito, pero deduzco que debe de ser al menos dos años, tres, cuatro, no lo sé. Tiempo ya con éxito. Y yo le dije, no se corre la voz, no pasa un año o dos y dice, mira, sí, este chico mucho boom, pero sus historias son flojas y los propios lectores pues dejan de comprarle tanto. Yo no es que quiera que nadie le compre ni mucho menos. Cuidado, yo me alegro mucho de su éxito, pero yo estoy hablando de lo que estoy hablando y estoy diciendo lo que digo aquí que nadie me malentienda. Que cuando uno no escribe maravillas, pues se puede correr la voz y ya no vender, ¿vale? O vender muchísimo menos, pero es que lo que veo mantiene el listón súper alto en cuanto a ventas y en cuanto a afluencia de público y todo. Y yo le dije, cuando yo estuve en la firma, porque a mí me regalaron el libro y la persona que me lo regaló, que sí que le gusta el autor, yo no le he comentado nada de esto, de lo mal que me parece el autor y le digo que me gustó el libro porque encima que me lo regala, pues me sabe fatal. Y es una persona que yo quiero mucho, pero me dijo, vamos a la firma. Digo, vale, pues vamos a la firma. Ah, la firma era, vamos, apocalíptica. Eso sí que daba para un libro posapocalíptico. Eran el corte inglés y al corte inglés, bueno, aquí en Valencia hay varios corte inglés, pero al que fuimos, ¿vale? Que es uno de los que está en el centro, pues la manzana en la cual está ubicado es muy grande. Y daba, ocupaba todo este lateral de la manzana, todo este lateral de la manzana y todo este otro, uy, no se me está viendo, así, así y así, ¿vale? O sea, todo este otro lateral de la manzana y más allá ya no se iba porque allá ya te ibas a la plaza del ayuntamiento y tal y ya no, bueno, total, una barbaridad de gente, de horas. Y yo les dije, ¿sabes lo que pienso? Digo, yo creo que es que por lo que yo vi en la firma de libros, salvo alguna persona de edad mediana o más madura, digo, yo diría que el 90-95% de la gente que había eran chabalines jóvenes que podían oscilar entre los 16, 20 años, 21, 15, por ahí. Willow, no empecemos. Otro, ya tengo aquí a la ayuda de cámara, nunca mejor dicho que me la va a tirar al suelo. Ay, Dios mío, dame paciencia. Willow, o vienes aquí o te bajas, pero ahí no, por favor. Vale, mira, toma esto, toma este papelito, toma, cógelo. Ale, ¿ves? Corre, cógelo. ¡Buf! Como me dice la cámara. Y yo digo, yo creo que es gente muy jovencita la que está leyendo sus novelas y entonces pues es como que a lo mejor no han descubierto otros autores mejores en cuanto al género y entonces esto les parece lo más de lo más, pero porque no han probado otras cosas, no han ahondado en otros autores, no les ha dado tiempo a lo mejor por su edad. Bueno, esta es una hipótesis mía. Y esperaros un momento que me acabo de perder respecto a lo que yo como pretendía hacer esto así como una charla con vosotros sin guión y nada, resulta que ahora mismo me acabo de perder porque es que encima el Willow me pone nerviosa por si me tira la cámara y todo y me desconcentra de lo que tengo pensado. Entonces, a lo que voy, que yo creo que eso es por... Ah, sí, ya me acuerdo. Porque resulta que yo hago comparativas inevitables, pues yo qué sé. Lo de Javier Castillo yo hablo en base al único que he leído, pero por lo que me han dicho son todos por un estilo, entonces no voy a probar con otro. Pretende ser un thriller, ¿no? Que yo, a mí es que no llega ni a thriller porque yo no sabría ni cómo catalogarlo. Repito, ahora iremos a esto. Entonces yo pensaba, jolín, si esta gente que hay aquí en la cola, yo creo que se hubiera leído una buena novela negra, por ejemplo, de Pierre Lemaitre, que no sé si lo habrán hecho. Yo qué sé, mismamente de Douglas Preston y Lincoln Child, que son tan... ¿Cómo me ha salido el nombre? Parece que estoy hablando yo aquí chino-japonés. Que son tan entretenidas. No sé, que yo creo que tienen una calidad narrativa aceptable. Pierre Lemaitre es muy bueno. A mí me gusta muchísimo. Digo, si hubieran leído thrillers de estas personas, por poner dos ejemplos así a voleo, ¿realmente les parecería tan fantabuloso lo de Javier Castillo? Yo creo que no. Yo creo que es porque no han leído otras cosas. Bueno, esto por un lado. Ahora, decidme vuestra opinión, ¿vale? Que para eso hago este tipo de vídeos así, charrados, para que me digáis lo que opináis. Luego, vamos a lo del libro. El libro no me acordaba ni de la sinopsis, no me acordaba prácticamente de nada del libro. Imaginaros el calado que me dejó, cero patatero. Entonces he tenido que mirar la sinopsis en internet para refrescarme, porque yo el libro ya no lo tengo. Tenemos una doctora que vive en Nueva York y sufre un infarto. Y entonces tienen que hacerle un trasplante al corazón. Un trasplante de corazón, perdón. Y recibe el corazón de un donante, que es un muchacho. Y entonces ella decide ir a conocer a la familia de este muchacho que le ha donado el corazón. Y se embarca en un viaje a Steelville, que es lo único que me ha apuntado, porque si no, no me iba a acordar. Es un pueblo del interior de Estados Unidos, se ve. Y entonces allí pasa un tiempo viviendo con la madre del donante y con el hermano del donante, si no recuerdo mal. Y al llegar allí al pueblo, nada más llegar ella, sucede la desaparición de un niño pequeño. Y entonces se ve, digamos, envuelta en estos escenarios que os acabo de contar. Me dio todo igual. Mirad, una de las principales cosas que yo destaco en los libros, o que para mí son importantes, es la ambientación. Porque si a ti una ambientación te rodea bien, te envuelve y te acoge, yo creo que prácticamente te pueden contar ya lo que quieran, porque tú ya estás ahí metido y ya te han ganado, ¿vale? Otra cosa es que luego te estén contando un tostón que te mueres. Pero bueno, pongamos que no sea un tostón. Yo creo que ya te pueden contar lo que quieran, porque a mí por lo menos ya me han ganado. La ambientación me daba igual, de hecho tuve que buscar dónde se había desarrollado, porque podía haber sido lo mismo en Nueva York o en el pueblito este de Steelville, como si me dices que me lo han grabado aquí abajo en mi calle, aquí en mi patio, ¿vale? Me da lo mismo que lo mismo me da. Personajes, me da lo mismo que lo mismo me da. Es que no me acordaba ni de que aparecía un hermano del donante en la trama y es uno de los tres, porque son one to three. O sea, es que son la madre del donante, la chica esta que ha recibido el corazón, el hermano y poco más. Y no me acordaba ni del hermano. O sea, qué reseñables serían, Dios mío, para que yo eran tres y me faltaba uno. Bueno, de verdad, no puedo entenderlo, ¿vale? ¿Qué más cosas puedo deciros? La trama, una trama más fumada ya que fumada, que yo esto me lo he fumado yo 85 veces en los libros, que vamos, que es que me daba lo mismo porque es que ya me lo sé. Es que ya me lo he encontrado tropecientas veces, si no igual súper parecida. Y si tú me coges una trama que has podido leer en otros libros igual parecida, pero me das todos los demás ingredientes muy buenos, pues dices, qué guay, he leído algo parecido a no sé qué y me ha gustado mogollón. Qué bien leer algo como aquello que me gustó otra vez. Pues no, esto es al revés. Esto en lugar de sumar resta porque es en plan de no me interesa, ya he leído algo así y con tu estilo narrativo que me parece súper plano, súper flojo y nada destacable por ninguna parte, porque esa es otra, a veces puedes decir, bueno, la novela no vale mucho, pero yo creo que el escritor escribe bien. El hombre me parece que tiene un estilo bonito. No, tampoco, cero. O sea, me importa un pito el estilo que tiene porque es que nada, totalmente pasable. Entonces tú a mí qué me estás ofreciendo. En serio, ni el estilo, ni los personajes, ni la ambientación, ni lo que me estás contando porque ya te digo, como el estilo está normalito, me restas y entonces no quiero que me cuentes algo que yo he podido leer en otros chorrocientos libros. Y encima conozco a muchísimos autores que me pueden contar historias de este tipo, que sean thrillers, que sean novela negra, que sean policíaca o algo así parecido y me lo van a contar mil veces mejor y mucho más interesante. Aunque me suene algo que yo ya he leído, me da igual, me gusta lo que me estás contando. ¿Qué queréis que os diga? Es que me sabe fatal. Me sabe fatal porque luego a lo mejor hay alguien que pasa por aquí. Yo ya sé que los habituales no, porque ya me conocéis. Yo esto lo hago medio en coña, ¿no? Pero a lo mejor luego alguien pasa por aquí que se cabre y todo y me deja cualquier cosa en los comentarios. También debo decir que borraré el comentario porque no pienso aguantar ninguna chorrada en los comentarios. De nada, así os lo digo, no tengo por qué. Conforme esté leyendo los vuestros encontrarme cualquier tontería. Pero es lo que hay. Yo creo que cada uno debe de, pues eso, de recomendar aquí lo que le ha gustado y por qué y lo que no y por qué no. Entonces esta es mi opinión y solamente quería comentároslo, pues eso. Por deciros que también lo comenté con Belén, que ella me dio su punto de vista. Ahora yo os estoy dando el mío y quería conocer el vuestro. Pero como es un autor tan vendido y leído, yo creo que a lo mejor muchos de vosotros sí que habéis probado con él. Oye, si os ha gustado, yo lo respeto y, bueno, faltaría más. Y me alegro de que lo hayáis disfrutado porque además, como tiene varias cosas publicadas, pues ahí tenéis material para seguir disfrutando. No es lo mismo que un autor que tenga una cosa o dos solo y diga, me gusta mucho y cuando me he leído esto ya no tengo más. No, ahí tenéis material para seguir disfrutándolo. Me parece maravilloso, pero esto es lo que a mí me parece y entonces a los que no os haya gustado como a mí o hayáis tenido unas sensaciones parecidas, pues eso, que me digáis qué opináis de por qué este hombre está vendiendo tanto y tal. Repito, de lo cual yo me alegro mucho, pero que como lectora me parece inexplicable porque hay otros autores que me parecen mil veces mejores y a lo mejor, oye, pues los pobres no tienen tanto éxito. En fin, aquí lo dejo, espero vuestros comentarios, porfa, que para eso son este tipo de... Bueno, todos son para que me comentéis, pero incluso en estas ocasiones más aún. Nada, que me despido ya, que muchas gracias por estar ahí y que un besito fuerte y hasta pronto.